Informar, comunicar y trasladar al vecino de a pie lo que sucede en un territorio. Esta es la función social y garante de la actividad que desarrolla Condavisión desde sus inicios. Allá por el mes de febrero del año 2010, una labor comprometida con el espectador que habita el territorio del Cóndado de Huelva, destacando el enorme potencial que proyectan los núcleos poblacionales de Almonte, El Rocío y Matalascañas. No obstante, esta labor se ha puesto en duda. Precisamente ha sido la exalcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano de Mesa de Convergencia, cuando tomó la palabra ayer en la sesión plenaria de Almonte, acusó a Condavisión de un veto injustificado y sin sentido, y además lo hizo así. Me agrada ver nuevamente por aquí a los compañeros de Condavisión que durante estos cuatro años me han vetado, y ahora espero que no corten esta intervención mía. De todas maneras, como tenemos nuestra televisión pública, ahí no se me va a cortar. Ante su desagrado y su acusación, esta casa recuerda una imposición que tuvo lugar no hace mucho tiempo. Precisamente el pasado 17 de junio, las palabras fueron «Usted no puede acceder al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte», aportada por la funcionaria de protocolo de Almonte tras indicativo directo de la que fuera mandamás del consistorio almonteño, Rocío del Mar Castellano. Esta redacción se limitó a la orden, preguntándose, «¿Está condicionando mi función social y limitando mi derecho a informar y mi libertad de prensa?» Pues sí, Castellano, el veto político no impedirá mi función social, porque como dirían los profetas del periodismo deportivo, queda usted retratada.